Este es su noticiero Ternundo 52 a las 5 y media con Ana Patricia Candiani y Edgar Muñoz. Una de cada ocho mujeres en Estados Unidos podría recibir el temido diagnóstico de cáncer de seno, pero la noticia no tiene que ser una sentencia de muerte. Asalia Ñiguez nos dice que es posible sobrevivir, sobre todo cuando se detecta y atiende de manera temprana. Terrible, es la peor noticia que le pueden dar a una. Silvia fue a su examen de seno anual como lo ha hecho desde que cumplió 35 y como no tenía síntomas, nunca imaginó lo que venía. El doctor encontró cáncer, me lo removió, luego a los pocos meses me volvieron a hacer otro mamograma y encontraron que había más cáncer. El golpe, recuerda Silvia, fue duro. Pensé que ya era el final de todo, cuando uno veía la palabra cáncer piensa uno que es el final de todo, pero no, es el principio, es el principio de una nueva carrera. Darse por vencida nunca fue opción para esta joven madre y abuela que tenía razones demasiado importantes para sobrevivir. Mi nieta de 5 años y el apoyo de mi familia. Su historia es de sobrevivencia, pero desafortunadamente aún hay muchas mujeres que no se realizan mamografías anuales a partir de los 40, como recomienda esta experta. La mayoría de las mujeres tienen miedo y no quieren venir porque tal vez si tienen cáncer no quieren saber. Pero ese es el peor error, ya que una de cada ocho mujeres desarrollará este tipo de cáncer en su vida. La buena noticia es que cada día más mujeres sobreviven al cáncer de seno, pero lo importante es encontrar el tratamiento adecuado lo más pronto posible. Sientes una bolita y tienen sus senos que son densos, a veces no podemos ver, entonces es mejor que tienen los dos estudios, mamografía y otro sonido para hacer un análisis completo. No dejen, no dejen de hacérselo, les puede salvar la vida, como a mí. Asalia Iñegues, Noticiero Telemundo 52.